Este espacio es una presentación de Baby Basic, la línea más completa para el cuidado de tu piel y la de tu bebé. Baby Basic, tan básico como el amor. Pedirlo en tu farmacia o pañalera de confianza o al 2-916-6453. Bueno, y siendo 11 y 34, y según dice Base de Pantalla, es un placer recibir a una amiga que la quiero, la adoro. ¡Tantos años! ¡Ay, cómo estás, Petru! Bien, pensás que hace años que estamos juntos nosotros. ¿Cómo nos conocemos? Si hablar a uno del otro, por favor. Por favor, hacemos un libro, Carlita. ¡Ay, por Dios! Vos ya tenés el tuyo. Ya tengo, pero haría otro. Yo te podría escribir otro. Vos escribís otro. La biografía no autorizada de Petru Walensky. ¡Pah! Se funde. De fondo lleno se funde todo. Se funde todo. La otra vez vos viniste para hablar de... Bueno, a ver, de la crianza. No hay manual, eso ya lo hemos dicho mil veces. Cada familia es diferente, los padres, toda la historia. Pero cierta guía para criar a los hijos. Y yo te contaba un caso increíble. Del avión. ¡El avión! Tres de la madrugada veníamos en un vuelo largo, largo. Y venían dos papás. Una es la mamá acá, el papá acá y un niño de seis, siete años. Le vino un berrinche a las tres de la madrugada que saltó todo el vuelo. Y la madre, nada. El padre, nada. Cara de póker. De póker. Se empezó a poner nerviosa la gente en el vuelo. Al lado mío venía una señora chilena. Y en determinados momentos la señora chilena le hace... Le hace shh, así, para, ¿qué? Fue peor. Fue peor. Bueno, cuando deciste que se obtuvieron que prender las luces del vuelo, vino de la azafata, toda la historia. ¿Los padres iban con la misma cana? Los padres así. El mismo semblante, digamos. La madre era como un reclame de Vogue o Vanity Fair, una cosa así. Y el papá, lo mismo. Me río porque no estaba en ese vuelo, te digo. ¿Qué hubieras hecho, Carla, como madre? Como madre, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente. Porque en ese ratito no da para mucho. Porque este caso es en un avión. Pero ahora que yo estaba en Asunción, mi sobrina tiene uno de cuatro y uno de ocho. Y es lo mismo. Son insoportables. Voy a decirlo así. Son insoportables porque les vienen los berrinches. Por suerte, espero que no nos estén viendo en Paraguay en este momento. Estás perdiendo amistades. No, no, me estás viendo, sí, me estás viendo. Les vienen unos berrinches terribles. Y la madre lo único que hace es gritar más arriba de los hijos. Más nerviosos se ponen. Es peor. Y bueno, aquella casa era una locura. Sí, a veces es muy difícil de controlar eso, ¿no? El otro día hablamos de la importancia de los límites. No tanto de cómo ponerlos en sí mismos, sino para que la otra vez la idea era como mostrar un poco qué necesarios que son los límites para nuestros hijos y lo importante que implica eso, ¿no? Limitar a nuestros hijos, darles seguridad, darles confianza. Esa es la verdadera finalidad del límite para nuestros hijos. Pero vos es tu casa. Cuando nosotros nos enloquecemos y gritamos arriba de nuestros hijos, en realidad no le estamos dando ni seguridad ni confianza. Yo sé que es un trabajo muy difícil para los papás. Cuando hay dos, más todavía. Más todavía. Pero lo importante siempre ante ellos es mantener esa firmeza de... Firmeza no es, no, como un loco, ¿no? Sino es como sostener la palabra. No. Y con esta firmeza de, ahora no. Y por qué, viste, que a veces entran como en este rol de, en este jueguito de querer tirar de la cuerda y de empezar a pelear para ganar. Claro. Si nosotros decimos no y nos mantenemos en un no, no porque soy tu madre, cuando llega un momento donde no hay por qué explicar a esos niños de esas edades chiquitos, ¿no? Sí, sí. Las circunstancias de, te estoy educando, soy tu madre, te estoy cuidando y ahora no. Ahora no. Pero el pibe inocente que le está ganando al padre... Claro. Totalmente. Pero, ¿cómo se lleva el trofeo y dice, lo conseguí, le gané? Lo conseguí, le gané. Bueno, y en realidad la idea es justamente que los padres no nos dejemos ganar por los hijos. En esas edades que se pueden controlar. Hoy vamos a estar hablando de adolescencia, donde justamente es el proceso que viene después. Entonces, si no pudimos controlar nuestros hijos a esas edades, ¿qué pasa después? O sea, realmente es un tema... Ese niño crece, se desarrolla. Y después sí, es sin control. No, esta cosa de no los puedo controlar. Si me decís eso cuando tiene 4, 5, 6, 7, 8, ¿qué me vas a decir cuando tenga 19? Yo creo que en su momento se abrieron los ojos, los oídos, todos los que los están viendo, porque a la adolescencia es complicada. Es muy complicada. Es bastante difícil. Sí, súper complicada. Que en realidad yo antes de arrancar te voy a pedir un pequeño paréntesis. Lo que quieras. Porque sabés que quiero hacer una recomendación. Sí. Una mamá, yo tengo una página en Facebook que se llama El Club de las Mujeres, Carla Lorenzo, y en realidad una mamá me preguntaba, tiene un hijo con discapacidad, ¿dónde podías llevarlo a hacer algunas actividades? Ah, me parece que va a llevarlo. Y yo estuve trabajando mucho tiempo en Taroba, sigo muy vinculada, más allá de que ahora no voy. Fernando, Fernando Recova, Pablo León y todo un equipo técnico preparado y súper cálido para llevar a nuestros hijos que tienen nivel académico en la mañana, después hacen distintos talleres y actividades en la tarde que son artísticas y todos los años presentan sus obras. Y realmente es un lugar muy, muy, muy lindo para que las madres, que las madres siempre nos cuesta soltar a nuestros hijos, ¿dónde? ¿a dónde los llevamos? Y cuando tienen discapacidad es más difícil todavía de soltarlos. Entonces, de verdad, y de todo corazón, porque he trabajado ahí y esta mamá preguntó y fue, tuve una entrevista con ellos y el hijo empieza próximamente, así que estoy recontenta de haber podido ayudar a esa mamá y a todas las mamás que están mirando y papás en este momento ahí están teniendo el teléfono del Centro Taroba. Son niños desde muy chiquitos, desde 6, 7 años, hasta adultos. Así que pueden llamar, consultar tranquilamente, que ahora en este mes están para eso, para poder orientarlos. Si no es con ellos, van a poder orientarlos hacia dónde los pueden derivar. Y realmente es algo muy importante que las mamás, tener la tranquilidad de dónde llevamos a nuestros hijos. Así que quería darles ese consejo. En la mañana en casa, inclusive, hemos hecho móviles con las actividades que hacen los chicos. Y doy fe a los amigos, les cuento que es un lugar extraordinario, donde son cuidados, educados y, por sobre todo las cosas, muy contenidos. Así que, a ojos cerrados, Taroba es extraordinario. Porque es un lugar que en realidad es un centro de integración que busca la autonomía. Sí, claro. Que en realidad les están dando herramientas. Como así los hacemos los papás, ellos los hacen desde este lugar de conocimiento, cómo trabajar con chicos con determinadas discapacidades y generar esa autonomía para que puedan convivir con todas estas herramientas que todos tenemos que lograr. Y los papás de adolescentes también tenemos que tratar de generar esas herramientas, pero por un camino distinto. Porque uno pregunta, arrancamos con esta columna de hijos adolescentes. A ver, ¿qué es la adolescencia? Bueno, es una etapa de transición muy importante. ¿Me equivoco? Exacto. A mí también estás gracia. Hoy estás con todas las pilas. Hoy me vine. Siempre estás, siempre estás. Hoy me vine de haber comido chispa paraguaya de aquello. Pero justamente, es un pasaje. La adolescencia es un pasaje. Es un pasaje. Y es un periodo de cambio. ¿De dónde y hacia dónde vamos? Y muy importante. De la niñez a la adultez. Un pasaje que va aproximadamente de 13 a 24 años. A veces empieza un poco antes, a veces termina un poco después, a veces mucho después. Bueno, eso es un poco el parámetro para que se hagan una idea. Pero más o menos vamos transitando todos, porque todos la transitamos, unos 10 años por la adolescencia. Sí, claro. Entonces, es realmente un periodo de muchísimos conflictos. Descubrimos cosas sexualmente, descubrimos personales, cosas... Completamente. Descubrimos muchas cosas. Yo lo separé en tres áreas, ¿no? A ver. Por una cosa, como dicen a veces los profesores, ¿no? A nivel didáctico. Está bien. Porque en realidad somos una persona, estamos totalmente integrados. Y esto que decías vos, lo sexual, las emociones, lo físico, va todo enredado. Pero como para irlo entendiendo, como lo separamos como en distintas áreas, ¿no? Y lo más importante antes de pasar a eso, es el péndulo. Porque los gestálticos defendemos mucho la teoría del péndulo, ¿no? Como hoy estamos en un polo y mañana estamos en el otro. Como el péndulo, ¡pac, pac! Encontrar el equilibrio es lo más difícil. Es cierto. Y el adolescente está en pleno cambio. Por ende, está vivenciando el péndulo todo el tiempo. Esos papás que dicen, no sé, hoy está triste, mañana está feliz. Hoy se ríe, mañana llora. Hoy soy divina, mañana me odia. Es cierto, ¿no? No entra el no se baña. No se baña, no se baña. No se baña, no se baña. Eso ya es como una conducta que arranca en la pubertad. Que arranca en la pubertad. Pero justamente, hablando de cuerpo, mirá. Esto igual no hace falta ni que lo entres mucho, Eugenio. Porque es una actividad plástica que realicé yo y mejor no la mostremos mucho. Pero en realidad en este cuerpito chiquito lo que yo estoy queriendo mostrar es que tenemos cuando somos niños este cuerpo como redondito, chiquito, que en la adolescencia... Uy, pega el estirón. El estirón, las hormonas, estas conductas del deseo sexual, el encontrar un montón de cosas que no teníamos idea, el olor, los vellos, los senos para las mujeres, la menstruación. O sea, realmente el cuerpo entra en un estado, lo vamos a poner dentro de una coctelera. Y vos batime, no me cierres mucho que después se me complica abrir. Gracias a la familia Badí que le saqué la coctelera y que la tenían en Punta del Este y ahora se las devuelvo. Se las devuelvo para el próximo fin de semana. Y ñaki no, ñaki tenía una, pero me llevé la de Badí grande, la Horacio Badí padre. Horacio Badí padre. Se quedaron sin coctelera, disculpen. Pero es para graficar un poco. Exacto, es para graficar que acá adentro, seguí batiendo porque son 10 años. Acá adentro tenemos 10 años de los chicos. 10 años batiendo y batiendo, ¿cómo estás para la musculatura? Bien, barro. Batiendo y batiendo esta situación hormonal, ¿no? De cambios, de niños atrapados en cuerpos de adultos, de cabezas de niños que en realidad tienen un cuerpo que no corresponde a su madurez mental todavía. O sea, es como que el cambio es tan grande que no va pasando uno con otro. Se van dando así y bate que bate adolescente. Entonces, este pequeño circulito representa una cabecita. Bien. ¿No? Esta cabeza que en realidad representa un poco la psiquis, pero también son las emociones, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Es integral. Sí, 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 todo. Pero que va representando lo que nos pasa acá. A nivel mental, los adolescentes van dejando como aquel pensamiento concreto para hacerse más abstractos. Entonces, en los adolescentes aparece la crítica, que en el niño no está. Por eso yo hoy cuando hablábamos de límites decía, al niño se dice no y ya está, ¿ah? Y no hay que darle más explicación. Al adolescente hay que empezar a tener otro lenguaje porque este adolescente critica. Perfecto. Critica absolutamente todo. ¿Y por dónde arranca? Por los padres. Cierto. Por eso los padres estamos preocupados porque nuestros hijos nos odian, ¿no? Eso es lo que sentimos. Entre comillas. Claro, claro. Eso es lo que decimos, no se odian nuestros hijos. Porque en realidad ellos dicen te odio, te aborrezco. ¿Qué pasa? Un niño pequeñito, ¿no? Que tiene a su padre y a su madre como referente total, los necesita mucho para sobrevivir, para que le marquen un camino. Somos, ¿no? Los padres pasamos a ser idolatrados con los niños. Es divino tener hijos chiquitos porque somos los más lindos, los más inteligentes, los más fuertes. Somos superman, claro, somos superhéroes. Cuando viene la adolescencia, del pedestal nos bajan. Dijera Marielena Walsh, los padres nos castigan, los hijos nos critican. Exactamente. Y es verdad. Es tal cual. Es tal cual. En realidad, ¿qué pasa con eso? El adolescente necesita tener su propia identidad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? Desprendiéndonos de nuestros papás. El adolescente que no se revela no es un adolescente que está siendo fiel. O sea, hay niveles, ¿no? Por supuesto. Pero siempre un adolescente tiene ese grado de rebeldía que hace que ya no sos papá mi único referente. Necesito una personalidad. Voy a ser adulto. Voy en pasaje a ser adulto. Pero en este pasaje yo necesito diferenciarme de vos para poder encontrarme yo. Y ahí está el choque constante, ¿no? Entonces, mamá, la más linda, la más divertida, la más bella, la más... Es la que no entiende nada. La brusa. La que no sabe dónde estoy parado. La que no le puedo contar las cosas, ¿no? El que te importa. El que te importa vos. Si no entendés nada, vieja. ¿A qué vas a entender vos lo que me está pasando a mí? Vamos a saber lo que me está pasando. ¿A vos qué te importa? Entonces, en todo ese periodo difícil, ¿por quiénes quieren estar acompañados? Los adolescentes. Ahí va. Por sus amigos. Por sus amigos. Se nuclean y se juntan. Puede ser uno, dos o tres. Pero... Y son su soporte. Como en esa franca. Exacto. O sea, cabecita, cócteliamela ahí un rato. Ya, 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 ya. Porque justamente dentro de este deseo de que sí, amamos a nuestros padres, son nuestros referentes, pero en este momento de la vida, de la adolescencia, están necesitando encontrarse con sus padres. Y ahí tengo como un pequeño corazoncito, pero ni se ve. Es como para graficar un poquito esta cuestión de dónde tenemos puesto nuestro mayor sentimiento, ¿no? Parece como que los padres y la familia quedaron relegados y parecen solo los amigos. Pero es la necesidad de encontrarme en mi grupo de par. Es la necesidad de otro que esté atravesando la misma situación que yo. Sí, yo. Es esto de necesito de mis padres y eso me molesta. Porque estoy transitando hacia la adultez, estoy queriendo ser maduro y no puedo. No puedo bancarme solo. Hay muchas cosas que no puedo sostener si mis padres no están. Entonces, eso genera como más bronca. Más bronca. Y los padres que estamos como en esto de yo les doy todo y no sé, parece que es peor. Y sí, es peor. Es peor. Porque no se dejan de revelar porque les demos todo. En realidad es todo lo contrario. Lo que tenemos que enseñarles es a valorar eso que tienen, a ganárselo, a darles confianza de que ellos pueden para una adultez. Porque hay adolescentes que parece como que no les importará nada y el proceso va por dentro. Y hay adolescentes que lo vivencian todo el tiempo esto de, ¿qué voy a hacer? Yo soy adulto, voy a tener que salir a trabajar, podré con determinadas cosas. Es mucho lo que transita y muchas las preocupaciones, muchísima presión. Entonces, en esto, el de estar con otros adolescentes le genera como una zona de confort y donde decir, ¡ah, qué tranquilidad! Entonces, vamos a poner este corazoncito. Lo ponemos en la cocelera. Y batí, batí, porque son 10 años de batimiento. Dale, ahí va. Entonces, en realidad, en esta batida, ¿qué pasa con los padres cuando dicen, no puedo con ellos, hasta acá llegué? Los estás dejando en una situación muy compleja. Porque en realidad es batir, 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 batir constantemente, donde ellos no saben bien para dónde agarrar todavía. No son adultos. Aunque su cuerpo lo parezca. Su mentalidad también está siendo un proceso que viene como un poco de atrás a todo ese proceso físico. Entonces, los papás tenemos que acompañar eso. Yo sé que es muy difícil que los adolescentes son muy rebeldes, que hay muchas faltas de respeto por momentos, que tienen que respirar, esperar y volver a intentar a charlar de esas cosas, que es como, me afecta, me duele lo que me estás haciendo, pero sigo siendo tu padre, sigo siendo tu mamá. No podemos dejarlos. Porque, bueno, me critica todo, no entiende nada, bueno, ya se le pasará. Porque sí, la etapa de la adolescencia se pasa, pero lo que nosotros marcamos en esa etapa, no. La comunicación acá tiene que ser diferente. La comunicación con el niño es, no, basta de esto que hablábamos. No, no, porque soy tu madre. La comunicación con el adolescente es, vamos a charlarlo, vamos a armar pactos, sentite parte de esta decisión, ayudalo a tomar decisiones. Si te pide y si no te pide, que no pasen solo por lo académico, no estás bien en lo académico, entonces todo es un caos. Sepamos cómo separar áreas y poder acompañar. Yo te invitaría, porque es muy extenso e interesante el tema, a que desarrollar lo que sale de la coctelera en otra oportunidad. ¿En otra oportunidad? En otra oportunidad. Bueno, dale, ¿por qué sale? Porque así, pero pará, y le vamos a agregar un plus. ¿Qué le agregamos? El despertar sexual. Bien. Los conflictos que hay de identidad en el adolescente que son muy graves. Perfecto, ya quedó acá el tema. ¿Te parece? Me parece perfecto. O sea que en la próxima charla, Doña Rosa y Don Pepe, nosotros vemos qué sale de la coctelera, del corazoncito, de la cabeza, del cuerpo, de todo eso que el adolescente metimos ahí adentro y batimos y le agregamos el plus de la identidad sexual. Perfecto. Que es muy importante y muy interesante poder enfrentar a un joven cuando tiene una identidad sexual diferente o se siente diferente. Perfecto. ¿Te parece? Así que de acá vamos a sacar un adulto, pero vamos a seguirlo desarrollando en otro momento. Mientras seguimos en la adolescencia. Seguimos. Seguimos batiendo. Seguimos batiendo. Y antes les doy un consejito, antes de terminar. Vos seguime batiendo porque esto queda para la semana que viene. Siempre que me piden temas, el lunes que viene ya lo pidió Petru. Así que queda para la próxima vez. Lo de la coctelera del adolescente y... Con Chubi Continued. Con todo. Así que igual pueden seguir ustedes pidiendo temas a través de... Yo puse el Club de las Mujeres, Carla Lorenzo, buscan en Facebook. Inclusive el Facebook nuestro. Exacto. Todas las dudas que tengan las escribís al Facebook nuestro y nosotros con gusto la transmitimos en el programa y con Carlita. Genios. Y acá entonces, mirá, lo que estoy mostrando, a ver cómo es Eugenio para ahí. Ay, cómo cuesta. Ahí va. Ahí va. Para ahí es los productos de Baby Basic, que gracias a estos productos además estamos teniendo este micro, así que estoy súper agradecida. Me parece bárbaro. Súper contenta de poder mostrarles. Le estuvimos hablando varias veces del óleo calcario, ¿eh? El óleo calcario que para esta época donde uno de repente se enchicharró un poquito, quiso disfrutar del sol y está que no puede más. Acá tenemos toallitas húmedas de caléndula que son para pieles sensibles y también el óleo calcario de caléndula y está en tres tipos diferentes. Recordá que Baby Basic lo podés encontrar en farmacias y si no, ahora Martín nos va a pasar los teléfonos para que lo puedan pedir también a la importadora. Un beso grande a todos. Y ¿sabés qué? Yo ayer estuve con el tema del carnaval. Sí. Ensayo general y sin negrar al sol, yo me despido poniéndome óleo. Porque a mí me va a venir bárbaro. Y me vas a pasar a mí un poquito. Gracias, Carlita. Tomate, pongo un poquito. Feliz carnaval. Cerramos por acá. Martín nos da los datos de estos productos extraordinarios. Dale. Este espacio fue una presentación de Baby Basic, la línea más completa para el cuidado de tu piel y la de tu bebé. Baby Basic. Tan básico como el amor. Pédilo en tu farmacia o pañalera de confianza. Atención al 2-916-6453. Si no podías parar.